¡Vamos a ver entonces cómo le va al equipo ecuatoriano en los penales! Será de Arrascaeta el que inicie el cobro acá en el Maracaná. ¡Atención! ¡Vamos con los penales! ¡Se prepara Yoyan! ¡De Arrascaeta contra Ramírez! ¡Atención! ¡Autorice el árbitro! ¡Va! ¡De Arrascaeta a Tapó Ramírez! ¡Tapó Ramírez! ¡Tapó Ramírez! ¡Tapó Ramírez! ¡El remate hacia la izquierda lo ha dividido bien! ¡Moisés Ramírez! ¡San Moisés! ¡San Moisés! ¡Tapa el primer penal, Fernando! ¡El mejor jugador de Independiente en el partido! ¡Moisés Ramírez al sector izquierdo! ¡Intuye! ¡Arrascaeta! ¡Un uruguayo! ¡Pierde ante Ramírez! ¡Vamos entonces Ecuador! ¡Vamos Ecuador! ¡Ramírez tapa el primer penal! ¡Se viene ahora Lorenzo Farabelli para Independiente! ¡Atención! ¡Va Lorenzo! ¡Farabelli! ¡Con Estadio en contra! ¡Pero Lorenzo tiene experiencia ya! ¡Atención! ¡Va! ¡Farabelli! ¡Farabelli! ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente del Valle! ¡Farabelli remate hacia la izquierda a media altura! ¡No llegó Santos! ¡1 a 0! ¡Ganen los penales Independiente, Fernando! En ejecución intuyó el arquero de Flamengo, pero Farabelli con potencia, colocación a media altura, convierte el gol. ¡Adelante Independiente! ¡Atención! ¡Ahora viene David Luiz! ¡Vamos a ver si el histórico brasileño logra marcar! ¡Ante Moisés Ramírez, que esta noche ha sido figura! ¡Atención! ¡Va David Luiz! ¡Contra Moisés! ¡Vamos Moisés! ¡La figura de Independiente! ¡Atención! ¡David Luiz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Flamengo! ¡David Luiz! ¡Remate cruzado hacia el ángulo de la mano derecha! ¡Lo engañó a Moisés Ramírez! ¡Empata Flamengo, Fernando! Ejecución perfecta a ras de piso, al sector derecho, al arquero. Se la juega Ramírez a la izquierda. El jugador David Luiz empata el partido 1. ¡Vendrá Maiko Loyos ahora! ¡Para Independiente del Valle! ¡Confianza en el número 11! ¡De Independiente! ¡El ex Liga de Quito! ¡El ex Barcelona! ¡El ex Guayaquil City! ¡Atención va! ¡Maiko Loyos! ¡Maiko Loyos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Maiko Loyos! ¡Remate a media altura hacia el ángulo de la mano derecha! ¡El golero Santos que volvió al otro lado! ¡Sigue ganando Independiente! ¡Se pone arriba 2 a 1! ¡Ejecución perfecta! ¡Cruzado el remate al sector izquierdo, se pone al arquero! ¡El remate al sector derecho! ¡Gol de Independiente! ¡Gana Independiente! ¡2 a 1 a Flamengo! ¡En los penaltis! ¡Y es el turno de Flamengo! ¡Vendrá Mario Santos! ¡Para pegarle a la pelota! ¡O es Everton! ¡Es Everton! ¡Atención va! ¡Everton! ¡Everton! ¡Gol! ¡Do Flamengo! ¡Remate hacia el ángulo de la mano derecha de Ramírez! ¡Voló al otro lado! ¡Parecido al de David Luis! ¡Esto está 2 a 2! ¡Pero es el turno de Independiente! ¡Exacto! ¡Everton al sector derecho! ¡Ramírez a la izquierda! ¡Anota a Flamengo! Igual Independiente va arriba porque taparon un penalti ¡Hasta el momento! ¡Saca ventaja al equipo ecuatoriano! ¡Es el turno de Independiente del Valle! ¡Va Nicolás Previtali! ¡Atención! ¡Va Nico Previtali! ¡Para pegarle a la pelota! ¡Atención! ¡Va Previtali contra Santos! ¡Va Previtali! ¡Previtali! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Previtali! ¡Al ángulo de la mano derecha del golero Santos una vez más! ¡Gana Independiente 3 a 2! ¡A Flamengo en los penales! Ejecución perfecta, potencia, colocación al sector derecho del arquero Intuye Santos, pero no llega ¡Gol de Independiente 3 a 2! ¡El marcador en los penales! ¡Es el turno de Flamengo! ¡Atención! ¡Va Gerson! ¡Para pegarle a la pelota! ¡Va Gerson! ¡Gerson! ¡Gol! ¡No! ¡Flamengo! ¡Remate a media altura hacia el ángulo de la mano izquierda! Esta vez lo engañó muy bien a Ramírez ¡Empata Flamengo! ¡Le quedan dos penales a Independiente! ¡Uno a Flamengo! Gran ejecución por parte de Flamengo Se fue a la derecha Ramírez El remate al sector izquierdo Mucho drama en el Maracaná Hasta el momento Estamos con un penalti a favor de Independiente ¡Atención! ¡Es el turno de Richard! ¡El capitán! ¡Después de la salida de Pellerano! ¡Atención! Richard Zunke Para pegarle a la pelota Posibilidad de seguir arriba Independiente ¡Atención! ¡Va Richard Zunke! ¡Zunke! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Richard Zunke al centro! ¡Ejecución perfecta! ¡4 a 3! ¡Gana Independiente! ¡Aun penal de acabar todo! ¡Ejecución al centro! ¡Sin problema! ¡Zunke! ¡Zunke! ¡Remata fuerte! ¡Potente! ¡El arquero a la derecha! ¡4 tiros penaltis! ¡Ejecutados por Independiente! ¡4 tiros penaltis efectivos! ¡Vamos a ver! Esto es la última posibilidad Para Flamingo De poder Ganar en los penaltis O empatar por lo menos Paga Vigol Para pegarle Se ataca Moisés Nos damos la vuelta Aquí en el Maracaná Atención va Barbosa ¡Barbosa! ¡Gol! ¡Gol Flamengo! Empata 4 a 4 Y es el último penal Para Independiente del Valle 4 a 4 Empatado todo Increíble Pero falta un penalti Para Independiente Corre para el sector derecho Ramírez La pelota a la izquierda Y ahora se define ¿Quién será héroe o villano? Es el turno de Anthony Landazuri En los pies de Anthony Está el título En los pies de Landazuri Está el título de Independiente Atención Ecuador entero Atención Ecuador entero Vamos Anthony Para pegarle a la pelota Lo pone nervioso Gabriel Barbosa Atención va Atención va Landazuri con pierna derecha Siguen los inconvenientes Con Gabigol Ahora sí Va Landazuri Por el título Por el título Internacional Ejemplo de institución Ejemplo de institución Ejemplo para el Ecuador Y el mundo entero Se da la vuelta olímpica En el Maracaná Un nuevo maracanazo Para el fútbol ecuatoriano Que lindo es ver Copa Sudamericana Pero el Independiente Siempre está en mí Tú bien sabes Juan Brita Que no soy de aquí Pero el Independiente Siempre está en mí Campeón 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 Recopa Sudamericana Espectacular La efectividad Del equipo Independiente Hoy día Logra levantar Una vez más Una copa Una sana Costumbre Para el Independiente Ser campeón Aquí está el proceso Aquí están los proyectos Independiente Campeón De la Recopa Saludemos Al campeón Dos veces Liga Una Independiente Tres Recopas Sudamericanas Ganadas por Ecuador Y por eso Te vengo a alentar Y no voy a parar De cantar Y en la grana Pinchada No te dejará Ya tenemos Los bombos Los trapos La pierna La cancha Se enciende Y no puedo parar Soy independiente